sea una tierra completa, pues no sería lo mismo sin esos amaneceres que a todos nos delita mientras en los morichales se ven levantando el chihuiro, la babilla y hasta la garza paleta han pasado ya varias lunas desde que los niños de prekinder vienen admirando esta región sabanera su música, su folclor y sus atardeceres, sobre todo su música llanera que nos llevan a recordar que aquí en Colombia hay gran folclor y nuestra música en verdad reina los invitamos ahora a que recibamos con un fuerte aplauso a nuestros niños de grado prekinder E con su coropo y su show, brisas de achaguas un fuerte aplauso para nuestros niños de prekinder E creo que Samantha está dando la esquina ya no es mío ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.